Catalino Ocampo hace un llamado a las autoridades competentes para que arreglen el empedrado que se está desprendiendo después de una visita de personal de Capat, en donde supuestamente fueron a revisar una fuga de agua y ya no la arreglaron. Debido a las crecientes lluvias, el empedrado se ha ido cayendo, haciendo la abertura cada vez más grande, corriendo el riesgo de que una persona, automóvil o alguna unidad de servicio público caiga. Este secón ya lleva varios días. Empezó desde que vinieron los de Capat, que supuestamente había una fuga de agua y no era fuga, sino que era la misma filtración del agua que estaba saliendo. Y así le dejaron y ahí fue avanzando y avanzando. Y ya pues ahorita los vecinos hemos estado preocupados porque aquí es la entrada y salida de los niños de la primaria. Inclusive padres de familia aquí opinan de que cerremos definitivamente la calle porque ya es un peligro, se puede bajar un carro o los niños se pueden ir. A las dos y media salen los niños y en las dos de la tarde entra el otro turno. Son dos turnos. A veces los maestros hacen guardia y ponen a alguien que vigile la hora de la salida porque son muchos niños, son como 500, como 500 niños más o menos. Estábamos viendo la forma de que a ver si vamos a obras públicas y que nos den pues la solución o, como le dije anteriormente, cerrar definitivamente el paso y a ver cómo le hacemos. Desde el momento que vino Capaz, ellos vinieron y rompieron y de ahí fue avanzando, avanzando y luego con el temblor y la lluvia, todo afectó ya. Bueno, todos los de aquí de la 20, todos los del barrio porque pues ahí cerquita, cerquita estamos como cuatro o cinco, pero pues en verdad es todo el barrio el que le afecta porque aquí es la bajada de las combis y todo eso. Pedirle pues que nos eche la mano, que se solucione este problema de antes que llegue a algo más peligroso para que se vaya a ir alguien o una combi para que se vaya a caer. Estamos en eso, nos hemos estado organizando, inclusive el día de ayer querían que fuéramos a bloquear la entrada ya, poner una camineta o algo. Estábamos esperando porque nos dijeron que hoy iban a subir y a ver si, estábamos esperando a ver si suben, si no, pues a ver qué hacemos. No, no ha venido nadie, ni transporte, nadie, ni tránsito vino porque tránsito se le habló y que viniera a poner señales y no vino tampoco. Producción civil, ellos vinieron y pusieron la cinta, principalmente al ayuntamiento, sabemos que a ellos les corresponde, inclusive pues es este problema grave ahorita, pero la calle también ya está muy, tiene muchísimo bache ya. Esta calle es muy transitada en las mañanas y a mediodía por alumnos de la escuela primaria que se encuentra a unos pasos de esta abertura en el empedrado, por lo que se pide que se atienda el problema lo antes posible antes de que sea mayor y suceda algún accidente. No, 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 no